hola amigos cómo están espero que estén súper súper bien porque nos vamos con un nuevo vídeo para el canal como pudieron observar guarda como él está a punto de sacar nuevo contenido bueno en teoría debería venir en guarda móvil recuerden que guarda móvil tiene el progreso cruzado pero hoy no solamente hablaremos de lo nuevo que viene también vamos a hablar de los dispositivos gama baja que han sido integrados y la verdad estoy sorprendido porque ya puede correrlo en los snapdragon de 655 además vamos a ver algunos problemas que han presentado después de esta actualización pero antes de comenzar quiero mandarle un saludo a todas las personas que han apoyado en nuestro último vídeo de verdad chicos ustedes son lo más grande lo más especial que tengo en este canal verdad muchas gracias a todas las personas que apoyaron el vídeo dejando un maravilloso laica de corazón de corazón no de presión de verdad muchas gracias parcero vamos por esos 200 la y hoy arrancamos hablando con la buena noticia gracias a los vídeos que me han pasado por el grupo de guasa y por el instagram por cierto es nuevo pudimos darnos cuenta de varios dispositivos de gama baja que ya pueden jugar el juego como es el caso del motorola g8 power pero 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 una cosa es poder jugarlo y otra cosa muy distinto es que te vaya bien fluido y de maravilla pueden observar aquí en este comentario nos dice que se le calienta demasiado y va a 10 fps aquí el milagro es que ya lo puede jugar estos dispositivos como verán no todo el mundo tiene el privilegio de poder jugarlo aunque se caliente el g8 power cuenta con un snapdragon de 665 para mí es un milagro que ya pueda correrlo en este dispositivo eso quiere decir que también lo van a tener que pulir más adelante lo importante es que ya pueden jugarlo y no sólo eso nuestro amigo yair nos muestra un vídeo que lo deja entrar en su a 30s como pueden ver muchas personas no creen que estos dispositivos puedan correrlo así que le dije que por favor se grabará en su ajuste teléfono para que se viera que es un gala si a 30s le pedí que me hiciera el favor de grabar el vídeo sin cortarlo y que simplemente grabará hasta el final hasta donde entra el juego pero en realidad este vídeo dura mucho duran casi tres minutos así que el problema está cuando entra es que el problema al cargar tarda demasiado y no sólo tarda al cargar es que cuando entra el lobby no le cargan las texturas ahora vamos a adelantar el vídeo porque tarda un poquito más así que vamos a ponerle la velocidad rápida no vamos a cortar el vídeo para que ustedes puedan observar que si logra entrar al lobby lo único malo es que no le cargan las texturas y bueno gracias a este vídeo esperemos que pronto lo resuelva los de warzone mobile porque ya fue reportado me fui al disco y hice un reporte y ha tenido muchos comentarios pero no de la persona que necesito necesito un administrador que pueda ver y responder y si no lo ven por lo menos ya lo tendrán ahora se preguntarán que más dispositivos también pueden jugarlo pues el iphone x el iphone xr también pueden jugarlo compa nos deja ver que ya se puede jugar en el iphone xr pero ya saben cómo va el problema no es que los deje jugar el problema es que no los va a dejar jugar fluidamente ya que son dispositivos de gama va pero lo más probable es que si ya los está dejando jugar es que warzone mobile muy poco tiempo estará optimizando también el juego para estos dispositivos y por eso es bueno que ustedes reporten esto para que warzone mobile tenga en cuenta en qué dispositivos ya puede jugar el juego y ver también qué tal va o qué errores falta por arreglar saliendo nos un poco de contexto nuestro amigo cristian nos deja ver este error él tiene un iphone y tiene varios amigos que usan el dispositivo android así que cuando quiso jugar con ellos le aparecía siempre este error no es casualidad él me dice que chequeó las versiones ya que el error dice que es por las versiones y como pueden observar en android y iphone hay dos versiones distintas lo que causa que ninguno de los dos pueda jugar entre sí y para aquellas personas que están sufriendo por el audio o cada vez que intentan grabar el audio se les distorsiona pues aquí un comentario de un parcerito nos deja esta recomendación que solamente hay que pagar el chat de proximidad antes de empezar a grabar luego lo pueden reactivar y simplemente podrán grabar y ese audio les va a ir más fluido con la prueba y cuéntame que tal te va recuerdan que le dijimos que el 12 de julio iba a venir la actualización pues sí efectivamente el 12 de julio viene esto van a integrar todo pero ojo no será en warzone móvil por ahora lo cierto es que esto está causando revuelo y muchas personas de warzone móvil están esperando ya que warzone móvil cuenta con el progreso cruzado y en teoría deberían llegar también por lo menos una parte a warzone móvil muchas personas están entusiasmada con esta nueva colaboración parece que quieren comprarlo súper súper rápido si eres una persona que le gusta todo gratis pues te tengo noticias el día 20 regalaremos 10 dolarete será un sorteo para las personas que se inscriban lo bueno es que es totalmente gratis para más información de este sorteo recuerden entrar al grupo de whatsapp o escribirme al instagram el sorteo será en vivo podrás gastarlo en warzone móvil o en cualquier otro juego que desees cabe recalcar que no será en efectivo pero podrás gastarlo en tus juegos favoritos ahora antes de despedirme quería preguntarte algo ya te suscribiste si no lo has hecho una de la familia recuerda que este canal no es sólo mío es de ustedes así que si me va bien a ustedes también porque traeremos muchos más premios que regalar siendo más me despido ya o ya o no serán frecki de a everybody nos ha marble no se hagan un escenario siempre me hagan una mi vida me hagan un despedida de a la familia y